El 106 aniversario de la conformación del Ejército Nacional en Saltillo, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, señaló que la ayuda de las Fuerzas Armadas será decisiva para serenar al país en la figura de la Guardia Nacional. Llamó al Poder Legislativo a aprobar la reforma constitucional que daría marco para que las Fuerzas Armadas realicen legalmente actividades de seguridad pública. ¿Es una combinación probada que ha dado resultados? Apuntó, Ejército confirma compromiso y lealtad con el país para que las misiones del Ejército también de manera transparente, no encubierta, sin simulación, esté la tarea de garantizar la seguridad pública. Estoy seguro que los senadores, y luego los diputados van a aprobar las reformas a la Constitución, para que tengamos la Guardia Nacional y que podamos construir, crear, esta corporación con el profesionalismo, la disciplina, la experiencia que se tiene en el Ejército, señaló el mandatario federal. Con el pd. Arroba López Obrador barra baja y funcionarios de la Administración Pública en la conmemoración del «Día del Ejército Mexicano» en las instalaciones del 69-O. Batalón de Infantería C barra baja Sandoval, februari 20, 2019 El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Luis Crescencio Sandoval, afirmó que el Ejército mexicano tiene su origen en el pueblo, que ha sido y seguirá siendo garante de la democracia y de la vida institucional. Apuntó que se ha profesionalizado, ha aprendido a respetar los derechos humanos y se ha ganado la confianza del pueblo. Es concluyó, un aliado de la transformación. Senadores alista en el debate sobre la Guardia Nacional son las propias familias mexicanas las que reconocen el esfuerzo del soldado y demandan su presencia para sentir su protección ante todo tipo de amenazas que ponen en riesgo su integridad física o su patrimonio. Somos un ejército cuya única aspiración es servir con profesionalismo, honor y lealtad a México. Un ejército que hace equipo con la Armada y la Fuerza Aérea en el servicio a la nación. Un ejército que da todo por la patria y es aliado de la transformación que ha emprendido el gobierno de México para lograr el desarrollo, la paz y el bienestar social de los mexicanos y las mexicanas, apuntó el general secretario. El gobernador Miguel Ángel Riquelme dio su respaldo total al proyecto de combate a la inseguridad del presidente, incluida la creación de la Guardia Nacional, una fórmula que, dijo, ha traído progreso y tranquilidad al Estado. La seguridad, enfatizó, es una responsabilidad de los gobiernos en los tres niveles. En Coahuila estamos con su proyecto transformador porque estamos unidos en la construcción de un México democrático y de paz que la sociedad mexicana anhela, le manifiesto el firme apoyo de nuestro gobierno, sin chantajes ni regateos. En la conformación de la Guardia Nacional porque tenemos la certeza de que este proyecto será congruente con las exigencias de los tiempos actuales y fortalecerá con una sólida estructura operativa y de organización en las estrategias para la seguridad pública a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Desde aquí, en el día del Ejército Nacional, hacemos un llamado a las senadoras y senadores para que esta misma semana podamos tener conformada esta nueva estructura policial, dijo el gobernador de Coahuila. El presidente enfatizó su confianza en las fuerzas armadas, refrendó su instrucción para que a partir de hoy el personal militar en retiro pueda utilizar las insignias que obtuvo en servicio, e hizo una precisión sobre su propuesta para combatir la inseguridad, vamos a esperar el resultado de la decisión que tome el poder legislativo, pero cualquiera que sea esa decisión se va a procurar siempre de manera coordinada la policía militar, la policía naval y la policía federal, y vamos a trabajar de manera coordinada y con perseverancia todos los días vamos a estar atendiendo el problema de inseguridad para pacificar el país, indicó Andrés Manuel López Obrador. En el presidium, el presidente estuvo acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, con información de Carmen Jaime St.F.O. En el presidium, el presidente estuvo acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, con información de Carmen Jaime St.F.